Corazón, corazón de mi vida, se te acuerda con el amor Quiero traerse a la vuelta, se escucha de otra mejor Quiero que no te acuerda con el amor, solo que escucha lo mejor Corazón, corazón de mi vida, vivo yo solo en mi vida Corazón, corazón de mi vida, vivo yo solo en mi vida Corazón, corazón de mi vida, vivo yo solo en mi vida Corazón, corazón de mi vida, vivo yo solo en mi vida Corazón, corazón de mi vida, vivo yo solo en mi vida Corazón, corazón de mi vida, vivo yo solo en mi vida ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!